Luego del impasse que generó en que obreros del departamento de Ornato no laboraran en la mañana del jueves de la semana pasada, a raíz de una información en que supuestamente regidores se oponían a la aprobación de un preízamo con el cual se pretende pagar el sueldo 13 a los empleados del Cabildo. Hoy el alcalde Alex Díaz dijo el proceso se está desarrollando favorablemente. Se aprobó la comunicación que tenemos que enviar a Hacienda, porque ni siquiera es una aprobación de un préstamo. Es lo que se ha estilado por los dos años que tenemos aquí, que con una simple carta le comunicamos a la sala que vamos a pedir un préstamo. Los otros dos años lo solicitamos sin entregar ningún tipo de documentación, porque simplemente que nos permitan conectarnos con ellos para ver cuáles son las exigencias. Y eso lo hicimos los otros dos años que yo he tenido acá y no ha pasado nada. No hemos tomado el préstamo porque el dinero nos ha alcanzado. Pero ahora, ahora tenemos 9 millones y tenemos 4 millones guardados, porque la prestación laboral le pagamos 8 millones y por eso no podemos nosotros ahora completar el pago de los recursos que en el año hemos recibido. Y además de que lo proyectado en el presupuesto no se cumplió, que fue algunos cobros que no se dieron. Porque aquí hay que sistematizar, aquí hay que hacer, montar un software, ¿verdad? Para que el inspector no ande cobrando con una facturita que le haga a mano y sin no saber si viene el 100% aquí. Entonces ya nosotros estábamos 100 años atrás con eso de que cobrando por papelito. Y necesitamos priorizar y sistematizar, necesitamos un pote. Otra de las exigencias de los empleados es que se les realice su fiesta navideña como era costumbre y que hace dos años no se lleva a cabo. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que Dios nos permita hacer eso. Creo que se lo merece. Ahora bien, se hace fiesta cuando hay bonanza. Es un tipo clave. Yo no cojo prestado, ni cojo acrédito para hacer fiesta en mi casa. Y no la voy a coger aquí para yo dejarle al próximo alcalde deudas. No quiero dejarle deuda al próximo alcalde. Tenemos que ser un precedente. Yo no puedo cogerle. Me dejaron 75 millones de deuda aquí y no hemos podido pagarlo. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.